Desde su retirada Michael Jordan ha sido siempre catalogado como el mejor jugador de la NBA y del baloncesto, y no es para menos, pues en su carrera enfrentó a algunas de las más grandes leyendas como Magic Johnson, Larry Bird o Karl Malone, o al mismísimo Kobe Bryant, consiguiendo vencer a la mayoría de estos, lo que hace pensar que alguien del común o más bien ajeno a este deporte con otra profesión completamente ajena al baloncesto, pudiera enfrentarse a Jordan y vencerlo, y aunque parezca ilógico, existe un hombre que pudo vencer en un uno contra uno al más grande. Si quieres saber esta particular historia, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Pocos meses después de su última y definitiva retirada con los Wizards de Washington, Michael Jordan pasó un tiempo en un campamento exclusivo en Las Vegas, en donde jugaría con algunos empresarios y otras personas, pero claro para asistir al campamento debías pagar 15 mil dólares, y claro para Jordan era como un juego de niños, y se enfrentó con varias personas venciéndolas a todas sin mucho esfuerzo, un poco ya saben haciéndose el canchero, el juego era un uno contra uno hasta tres puntos, y si era lo suficientemente valiente como para levantar la mano y pisar la cancha y jugar contra él, Jordan iba a intentar acabar contigo de una manera rápida y vergonzosa. Cuando la sesión ya casi llegó a su fin, Jordan solicitó una última víctima, después de haber destruido a más de 20 campistas. John Rogers, quien asistía a su tercer campamento consecutivo tímidamente levantó la mano, y Jordan lo llamó al medio de la cancha. Por aquel entonces Jordan tenía ya 40 años, aunque conservaba su talento innato, como dije hace apenas unos meses seguía jugando en la NBA, mientras que Rogers tenía ya 45 años y era un empresario exitoso que poseía una empresa de inversiones, pero este empresario ya había jugado baloncesto antes en la universidad, siendo un buen defensa, pero esta no era la primera vez que Rogers se enfrentaba a Jordan, ya que había podido enfrentarlo en el 2001, cuando Jordan regresó por tercera vez a la NBA, y quería recuperar su nivel, sin embargo esa vez solo pudo defenderlo, y tratar de detener a Jordan, cosa que no pudo hacer. Pero en dicho campamento tendría su revancha, al entrar la cancha Rogers se veía muy concentrado, y al tener el balón inició con dos canastas, muy buenas, pero fallaría la tercera. El turno entonces era para Jordan, quien anotó fácilmente desde afuera en dos ocasiones, aunque falló el tercero. ¡Suscríbete al canal! Después Rogers lanzó desde afuera, esta vez fallando de nuevo. Jordan lo intentó otra vez y falló. Entonces Rogers, determinado a ganar, ingresó al área, logró evitar el bloqueo de Jordan y anotó. En el video se puede apreciar cuando Jordan grita, ¡Oh no! Esto mientras los presentes apoyaban a Rogers, aplaudiéndolo, mientras que Jordan se veía muy sorprendido al ser derrotado por esta persona. Pero al parecer el exceso de confianza le jugó una bala pasada a Jordan. Mientras que para Rogers esto se convirtió en una gran alegría y hoy en día puede darse el lujo de decir, jugué y vencí a Michael Jordan. Pero ahora es tu turno. Cuéntame si sabías esta historia y dime si te hubiera gustado enfrentarte a Jordan en un uno contra uno. Si es así, déjame tu comentario, comparte el video y suscríbete al canal. Muchas gracias. Gracias. Gracias.